Formalmente vamos a dar comienzo al foro social natural. Vamos a tener, más o menos para que tengan una idea de cómo es el cronograma, me llamo Jorge Francese, voy a ser el presentador y relatar, relator en este caso, de una breve reseña histórica sobre el tipo de construcción natural o bioconstrucción, a ver qué es eso, qué antecedentes tiene. Luego van a ver oradores, que es uno, el arquitecto Armando Gross, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, extensionista. Luego lo vamos a presentar mejor, él también lo va a hacer. Pablo Perret, activista de transición, panadero y profeta. Y el arquitecto Valerio José Baigorria, creador del proyecto de ordenanza vecino de Villa Parque Siquimán. Tal vez muchos lo sepan, tal vez no, atrás de este foro está la intención de presentar un proyecto de construcción alternativa a la tradicional, utilizando elementos naturales. Así que a partir de las 5 de la tarde aproximadamente, va a venir un escribano que va a certificar las firmas, la idea es juntar firmas para lograr la cantidad necesaria y presentarlo en el Consejo Deliberante, para que tenga fuerza y validez, para que sea tomado en cuenta en la próxima deliberación. Y a partir de eso, luego se verá qué sucede dentro del Consejo. Desde ya, bienvenidos a todos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la bioconstrucción, construcción natural, arquitectura, bioarquitectura, construcción ecológica, variantes son, según me decían los chicos que organizan, son variantes que uno puede ver en distintos títulos, pero que refieren a una misma cosa, que es esto de trabajar en la construcción de viviendas con materiales naturales. Si esos materiales naturales son preferentemente de la zona, mejor aún. No es nada nuevo, muchos ya conocen y saben, hay antecedentes culturales acá mismo y a lo largo de toda la sierra cordobesa, a la vez que alrededor del mundo. Pero para centrarnos un poquito acá, tener en cuenta, porque se ven que las hay, si uno busca, se utilizaban los materiales de la zona, que es lo que abunda, piedra, madera, no tanta, pero en una época había mucha madera en la zona, en el periodo en que llega el ferrocarril, mediados del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX, durante Primera y Segunda Guerra Mundial, se necesitó, como no había carbón que venía de Gran Bretaña, se utilizó como leña para las locomotoras y se perdió un tercio o más del bosque nativo de la zona. Bien, dentro de los orígenes hay que destacar que ya desde los pueblos originarios tenían una característica, hacían lo que les llamaban la casa pozo, que era una fosa en la tierra, una cavidad hasta determinada altura, que luego completaban con barro, piedra en ocasiones, con columnas en su perímetro, de madera, y que luego armaban los techos con paja y madera, y los ligaban con tiras de cuero. Luego, con la llegada de los españoles, la conquista española, abrió las aguas culturalmente, marcó cambios, y se trajo la técnica europea de construcción. Esa técnica europea seguía utilizando igual los materiales de la zona, con la diferencia que además del adobe, en este caso se hacían ladrillos de adobe, y luego con la inmigración se incluye el ladrillo cocido. También se tiene en ejemplos una modalidad de construcción, que son los tapiales, el tapial, esa modalidad de construir paredes con tierra pisonada, haciendo un encofrado de madera, y dando todo el perímetro hasta llegar a la altura de los techos, que se continuaba, y se complementaba con madera y paja, y seguían siendo los ligamentos en cuero. A medida que fue pasando el tiempo, ya a mediados del siglo XIX, se utilizaba la teja, la teja muslera, la que se hacía sobre la pierna, y ya había cabreadas de madera, y alfajías, y ahí mismo se ponía la teja de barro, como por ejemplo tenemos en, por acá lo están pasando, en este muy lindo video, la parroquia del Rosario, la parroquia del pueblo, que en un primer momento tenía sus techos de tela y yeso, y arriba la teja, y luego se fue haciendo un cielo raso. Con la llegada de la inmigración, y esas técnicas europeas, decía, se va complementando las características de esos techos, haciendo sobre tirantería de madera, una pequeña loza a la cal, con ladrillos, que son las variantes, pero se mantiene tanto el estético, como en los cimientos, el uso de piedra. La herrería era muy ocasional, porque dependía, en esa época se utilizaba, en los primeros tiempos, herrería forjada, tenía que venir un herrero de Córdoba, y eso quedaba privado, a quien manejara determinado costo económico, o las obras que eran públicas, como la situación de puentes, o de alguna obra pública que lo requiriera. Otra modalidad que tiene que ver con los orígenes, son las pircas, que tienen, todo tiene un porqué, y tanto lo que tiene que ver con la construcción, está ligado a las costumbres, a lo antropológico, que era, que en estas tierras, cuando, cuando llegan, la conquista española, acá se desarrollan encomiendas, muchos deben saber, lo que son las encomiendas, hacemos un repaso, se entregaba una cantidad de grupos de nativos, unos 50 aproximadamente, y se los daban a un encomendero, que tenía a cargo su formación en la religión, y dedicarlo a tareas cotidianas. Algunas picardías que sucedían, de las que nos fuimos enterando, nos cuentan que, movían, acá hubo un Rodríguez de Ruesgas, el primero que recibió una encomienda, y la primer tierra, que tenía a los nativos trabajando, los llevaba a Córdoba, a su casa de Córdoba, y declaraba que las tierras estaban vacas, que las tierras estaban vacías, para solicitar la merced, la merced era una cédula real, que se otorgaba para la explotación de la zona, cuando la tierra, se demostraba que estaba vacía. Después de un par de intentos, se los concedieron. Hubo un par de heredades de esas tierras, llega a los Liendo, se dedican a tareas de cría de ganado, por lo tanto se requiere la construcción de corrales, volvemos a lo mismo, ¿qué había en el terreno? Había piedra, entonces empiezan a construir las pircas que vemos, la pirca, para el que no lo sabe, o no lo tiene fresco, consiste en apilar en hilera, piedras de gran porte, que van siendo medianas, y de menor porte, a medida que va subiendo, no más alto de 1,20 metros, y no más ancho de 1,20 metros. Uno de los secretos, consistiría en que para que no caiga, y se sostengan aún 200 años después, es la forma en que está apilada, encastrada, y que no se den líneas rectas, en su apilado, sino en diagonales. Tenemos para citar alguna sugerencia, en un caso para comentar, del arquitecto Valerio, que nos acompaña, y es el que, el creador del proyecto, que hoy se va a someter a firma, de los que ya están convencidos, y los que aún no, va a estar bueno que después de, que terminen de hablar los oradores, se hace un espacio de debate, se preguntan, se consultan las dudas necesarias, para que el que quiera firmar, esté convencido de lo que hace, porque de alguna forma, es dar el valor de ciudadano, para hacer valer lo que, en la misma ley de ambiente está, de que toda persona tiene derecho a saber, qué pasa con la legislación, que le incumbe, en tanto la modificación del ambiente. Valerio me sugirió, que destaquemos que, este tipo de construcción, se dio en todo el mundo, y permite valorar, hoy a la distancia, y en el tiempo, sus beneficios en la salud, y el entorno. Ya después él, se va a esplayar, y nos va a desaznar, con respecto a eso. Tenemos para hacer una primer cita, de un informe del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del año 2008, relativo a esta disciplina, que dice, sobre una cuestión cultural, paradójicamente, el barro en nuestra cultura, suele estar asociado, a la pobreza urbana, o rural, y el material en sí mismo, es desvalorizado. Esto de valorización, y desvalorización, sabemos que, en las distintas corrientes, y miradas económicas, políticas de mercado, se arma determinada línea, por lo cual, hay determinadas corrientes, que construye, en torno a la oferta de mercado. De alguna forma, lo que buscamos, es, con este foro, lo que busca la organización, y yo apoyo y adhiero, es tratar de, revalorizar culturalmente, qué es esto de, la bioconstrucción, teniendo en cuenta, de que hay, antecedentes culturales, de los mismos habitantes, de la zona, que revalidan, que dan un valor, que es esto, como soy maestro, y en la escuela, muchas veces, para, revalorizar culturalmente, costumbres de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, mostramos, lo que es un trompo de madera, un valero, las piedritas de Tinenti, esas cosas, que parecen tontas, tienen mucho de traer, cuáles eran nuestras costumbres, y las razones de ser, de qué era lo que teníamos ahí, y con lo que nos entreteníamos, y hacíamos nuestras prácticas culturales. Por eso, insisto con esto, que, más allá de, de que uno, por inquietud, quiera darle valor, está la intención, de revalorizar, porque es algo, que acá ya se practicaba. Bueno, la idea era ser breve, quiero citar, que, bibliografías, en base de lo que estuve hablando, tiene que ver mucho, el trabajo de la arquitecta, María, Rebeca Medina, de Tanti, del año 2000, en un libro, muy lindo, que está en la biblioteca, que todos tienen acceso, por ahora, lo tengo yo hasta mañana, que se llama, Tanti, Historia y Vida Serrana, de María Cristina Coudray. Vamos a citar, ahora, bueno, yo comenté, pero vamos a hacer alguna cita formal. Vamos a hacer alguna cita formal. El arquitecto Alejandro Zárate, cuenta, la iglesia parroquial, Nuestra Señora del Rosario, de arquitectura colonial, terminada hacia el año 1816, y reformada en 1870, queda como hoy se la ve, la capilla es levantada de adobe crudo, y hoy revestida de ladrillos, puestos de rafa, y revocados con morteros de cal. El techo montado sobre cabreadas de madera, triangulares, sobre la misma, alfajía, y sobre estas, ladrillos y teja colonial. Otro ejemplo, es la capilla de San José, camino al Mallín, no hay fecha exacta de su construcción, pero se calcula entre 1721 y 1745, ampliada entre los años 1877 y 1879. Es una capilla con una nave y sacristía a la derecha, los materiales utilizados son de piedra y adobes quemados, y argamasa de cal, mármol, quemada en hornos de bóveda y arena. Esta cita la hace el arquitecto Rodolfo Gallardo, y Alejandro Moyano Aliaga. Luego tenemos algunos testimonios, sobre imágenes que estamos viendo, que ya tienen los títulos para que se vayan guiando. un testimonio de don José Rito Castillo, que cuenta que por los años 40, 1940, en el centro del pueblo vivía un hombre rubio, de ascendencia europea, se había hecho un rancho de horcones de palo rústico, y techo de totora. Trabajaba todo tipo de cueros, con los que confeccionaba quillangos y alfombras. El local se llamaba Peletería El Rancho. Algunos quizás más viejos en la zona lo conozcan, si no, buscaremos referencia. Después un testimonio de Mario Zárate, del año 99, que fue de los primeros propietarios, de la conocida Casa Vecchia, que aparece acá. Que el nombre Casa Vecchia, se lo puso, el señor Bertona, cuando la compró, y cuenta, don Mario, que a la fecha, el año 99, la casa tenía 150 años, aproximadamente. Y dice, al frente tenía tres piezas enormes, de grande, los pisos son de madera de pinotea lustrada, el techo de zinc, con machimbre, y paredes de adobe. Eso está ligado a lo que comentábamos, que con la llegada del ferrocarril, aparte del desguace, por el tema de la guerra, de la leña, lo que sí quizás fue bueno, que vino, fue, todo lo que tiene que ver con herrería, herrería en serie, que tenía que ver con soldaduras, y ya no era tanto eso costoso, de la herrería forjada. Así que bueno, breve reseña, este fue el aporte, que hicimos con las chicas, de la organización. Muchas gracias por la atención, ahora vamos a pasar, al arquitecto, Armando Gross, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, extensionista, director del TAVI, él nos va a explicar bien, qué es el TAVI, taller de bioconstrucción, co-dirige el proyecto, Hogan, entiendo que es. Muchas gracias. 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 Gracias.